Hola amigos de YouTube, hablaremos de cuando llega Pokémon GO a Latinoamérica. Tras su lanzamiento inicial en unos pocos días y tras convertirse en el juego móvil más grande de la historia de dicho país, Pokémon GO ha llegado a España y está disponible en casi toda Europa, así como en Australia, Reino Unido y otros países. Pero cuando llega Pokémon GO a Latinoamérica, los usuarios de países como México, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica y otros más, todavía no pueden descargar Pokémon GO desde Google Play. El momento de su lanzamiento oficial sigue siendo un misterio, pero podemos arrojar un poco de luz sobre esta cuestión. Igual que ha ocurrido en el resto de países, la llegada de Pokémon GO a Latinoamérica nos llegará con un poco de sorpresa, pues no hay ninguna fecha oficial de lanzamiento. Hay ciertos rumores por la web que afirman que Pokémon GO podría llegar a los primeros países latinoamericanos el día 20 de julio. Bueno, solo nos quedaría esperar y ver qué pasa, ya que esto solo es una noticia y es solo un rumor.